A mi de niño me enseñaron que las historias, los cuentos, las aventuras, cualquier tipo de narración suele consistir en tres partes, ¿no? La introducción, el nudo y el desenlace. Bien, en el accidente de Hamilton, Verstappen y Silverstone nunca se va a llegar al desenlace, ¿vale? Va a ser todo nudo, o sea, va a ser todo nudo, constantemente nudo. Tuvimos una introducción, perfecta, el resto de la temporada, ¿vale? El nudo, la curva Cops de Silverstone en la vuelta 1 y el nudo. Y sigue el nudo, y sigue el nudo. ¡Ay, mira! Parece que tenemos un desenlace. Ah, no, espera. Sigue siendo nudo. Y nudo, y nudo, y nudo. O sea, vamos a estar en el nudo, viviendo en el bucle, constantemente y... ¿Qué quieres que te diga? Igual me perzas, está bien. Porque yo qué sé, como los temas polémicos funcionan en internet, pues igual. No sé de qué me estoy quejando. La FIA, ¿vale? La FIA revisará la sanción a Hamilton tras el toque con Verstappen. Esto, y es importante empezar por esta parte, no significa que vaya a cambiar la sanción, no significa que vaya a aplicar una nueva sanción. No, ¿vale? Significa que lo va a volver a revisar. ¿Por qué? Porque Red Bull lleva desde que acabó el accidente hasta hoy sin parar, ¿vale? Presionando la FIA para hacerlo y porque tienen un código del... O sea, un artículo del código deportivo que les permite hacerlo, ¿vale? Presentar una queja formal para que se vuelva a revisar. ¿Cuándo se va a revisar? Mañana, jueves, ¿vale? Por teleconferencia, si no me equivoco. Y vamos a ver qué soluciones tiene. Yo voy a hablar... Vale, no voy a hablar de si hay que sancionar más a Hamilton o no. Aunque ya lo digo, no. Pero si queréis verme, explayarme sobre esto muchísimo, tenéis el vídeo de los apuntes de Gran Bretaña. Que son 42 minutos, de los cuales 30 son literalmente hablando solo de eso. Así que yo creo que es suficiente como para no repetirme otra vez. ¡Para los demás! Entonces, si no vas a hablar del accidente, ¿de qué vas a hablar? Bueno, de lo que quiere conseguir Red Bull con esto, que es que se siga hablando del tema. Porque siempre a la víctima le suele favorecer que se hable del tema. Y que haya presión sobre un posible futuro accidente más allá de X cosas. Ahora, vamos a ir hablando de eso, ¿vale? Vamos a ir hablando de qué va a buscar Red Bull haciendo esto, ¿vale? Porque, a ver, Helmut Marco, por ejemplo, ha llegado a decir cosas como que deberían sancionar con una carrera a Hamilton. Pero eso no va a pasar. Sinceramente, no creo que vaya a pasar ninguna sanción nueva a Lewis Hamilton ni a Mercedes. Y creo que Red Bull también es consciente de que no se va a aplicar ninguna sanción nueva ni a Mercedes ni a Hamilton. Insisto, no sé si tú pensarás que sí se tendría que aplicar. Yo te estoy diciendo lo que creo que va a pasar. Dudo muchísimo que se aplican sanciones nuevas. A nivel personal, creo que no se deben aplicar sanciones nuevas. Pero, Red Bull, con esto, ¿vale? Con este derecho de apelación, lo que van a conseguir son varias cosas. La primera, presionar para que los 2 millones de euros que le va a costar arreglar el coche de Verstappen no entren dentro del límite presupuestario. Porque eso es un drama, ¿vale? Ya sabéis que este año con el límite presupuestario, el límite presupuestario no se ha inventado todavía. Irene Montero, haz algo. El límite presupuestario este año está siendo un follón para los equipos, ¿vale? Ya pasó con el accidente de Bottas y Russell en Imola, que el coche de Bottas salió carísimo a Mercedes. Le salió carísimo y le puso en cierto aprieto. Y este caso del coche de Verstappen va a pasar exactamente igual. Para ajustarse el límite del presupuesto, van a tener que sufrir bastante. De hecho, hoy he leído que han mandado el motor a Japón para que le echen un ojo a ver si es rescatable para seguir usándolo. Porque tienen que tener mucho cuidado con las piezas este año. Entonces, hablando del accidente, lo que va a conseguir Red Bull con esto, lo que sí que creo que va a conseguir, más allá de, insisto, sanciones nuevas, que yo creo que no va a pasar, es o bien que les permitan ampliar ese límite presupuestario en el caso de accidentes y conseguirlo para todos los equipos, ¿vale? Porque al final es una medida que si se la permiten a Red Bull se la van a tener que permitir a todos los equipos. Da para un debate, luego lo dejamos para el final, hasta qué punto estaría bien dejar que los equipos en caso de accidente puedan saltarse ese límite presupuestario, porque a priori tiene mucho sentido, pero si lo piensas bien y con la maldad de inteligencia que tienen los ingenieros de la Fórmula 1, yo no descarto casos de coche yéndose intencionalmente contra el murito rozando para, uy, romper el alerón y cambiar y poner un diseño nuevo. Pero bueno, eso ya son parte de mis conspiraciones, que yo soy una persona muy, muy mal pensada. ¿Qué más puede conseguir Red Bull, vale, con esta sanción? Insisto, sanciones para Hamilton no creo, pero sí va a conseguir, aparte de esto, una cosa muy importante. Que el siguiente incidente entre Hamilton y Verstappen, y es aquí donde está el core del vídeo, que el siguiente incidente entre Hamilton y Verstappen se investigue de otra manera. Evidentemente, más allá de las responsabilidades que queráis aplicar a cada piloto en la maniobra de Cops en Silverstone, que insisto, no es el debate de este vídeo, lo único que está claro es que el gran perjudicado, la gran víctima, la gran víctima, perdón, aquí fue Max Verstappen, que acabó en el muro, vale, o sea, creo que eso no se puede discutir. O sea, Max Verstappen ha con el muro y su rival acabó ganando la carrera, o sea, quiero decir, está claro quién fue la víctima. No digo más responsabilidad, siguiente menos, la víctima fue Max Verstappen, acabó en el muro. ¿Qué va a conseguir Red Bull con este tipo de presiones tan constantes? Que el siguiente incidente que va a haber entre Hamilton y Verstappen, que lo va a haber, vale, no creo que todos tan gordos como el de Silverstone, pero sí que va a haber roces, como ya hubo en Imola, como ya ha habido en mil sitios, vale, en el siguiente roce que vaya entre Hamilton y Verstappen, que la lupa esté puesta sobre Hamilton, vale, es decir, ahora el que va con la presunción de culpable en cada toque que haya entre Hamilton y Verstappen va a ser Hamilton, o sea, involuntariamente, porque como salió tan beneficiado el último toque, lo que va a conseguir Red Bull a base de tanta presión es que el siguiente toquecillo que tengan, en cuanto haya dudas, pueda ser que le caiga a Hamilton la sanción, vale, porque Verstappen, porque Red Bull, perdón, consideró injusta la sanción de Silverstone y es cierto que a nivel de recepción global, aunque yo soy de los que dijeron que para mí es justo, aunque quizá le hubiera metido un poquito más de sanción, la recepción global del fan, digamos, de la Fórmula 1, es cierto que se orienta más a que la sanción tendría que haber sido más grave para Lewis Hamilton, entonces van con ese halo de sospecha, van con ese aura de culpables y Red Bull creo que va a conseguir que se mire con lupa el siguiente incidente que va a haber entre Hamilton y Verstappen e insisto, el siguiente incidente entre Hamilton y Verstappen no tiene que ser otro accidente que haga alguno de los dos fuera, puede ser un adelantamiento un poco por encima de la línea, como pasó en Bahrein, con aquella maniobra que tuvo que devolver la posición Verstappen a Hamilton, que ya se nos ha olvidado aquella, pero que fue también bastante grave, puede ser cualquier tipo de rocecito sin que llegue ningún coche a salirse de pista, puede ser cualquier cambio de frenada a la hora de adelantar, pueden ser muchísimas cosas y lo van a ser porque la igualdad entre Hamilton y Verstappen este año está siendo absolutamente espectacular. Entonces, en conclusión de todo esto, ¿vale? Más allá de toda la turra que se ha dado lo mal que lo está haciendo la FIA con esto, lo está haciendo fatal, lo está gestionando horriblemente mal, o sea, yo no he visto, o sea, mira que la FIA, no esperan nada de ellos de que gestionen bien este tipo de casos, pero es que este es especialmente, lo están haciendo especialmente mal, o sea, tiene hasta un cierto mérito. La FIA va a volver a investigar el accidente, yo creo, y ojo, aquí hablo de creencias, mañana sabremos la verdad, igual mañana le meten un drive-thru a Hamilton o le meten 10 posiciones en las barreras de salida, no lo sé, a mí no me parecería justo, ya lo digo, pero no lo sé. Mañana se investiga el accidente otra vez, ¿vale? Red Bull va a tener que aportar pruebas que no hubiera visto ya la FIA, evidentemente, a la hora de aplicar la sanción de Silverstone, porque si le vuelvo a poner las mismas imágenes, pues el criterio va a volver a ser el mismo, supongo, no lo sé, supongo, ¿vale? Igual decir esto con la FIA es bastante precipitado, y una vez lo investiguen y tal, pues ya se verá qué pasa. ¿Qué van a conseguir? Yo creo, ¿vale? Una, a lo mejor que Mercedes pueda asumir incluso algún coste económico del daño del coche de Red Bull, lo dudo, ¿vale? Al menos que se estudie y que se llegue al acuerdo de ver qué hacemos con lo del límite presupuestario y los accidentes de los coches, ¿vale? Porque si un accidente es tan grave como el de Verstappen, el coche queda totalmente destrozado, y que eso esté dentro del límite presupuestario, no sé si es del todo justo, aunque vuelvo a lo que decía antes, si no lo metemos dentro del límite presupuestario, veo equipos que pueden hacer trapas para conseguir mejoras dinámicas, es muy complicado, ¿vale? Es muy complicado legislar la Fórmula 1, y después, evidentemente, lo tercero que van a conseguir, ¿vale? Las tres cosas, o sea, lo que buscan es eso, más presión sobre Hamilton, investigar sobre el límite presupuestario económico y que se siga hablando del tema, vaya, que se siga hablando del tema porque eso les favorece. Al final es lo más importante que puede conseguir Red Bull, ¿no? Cuanto más daño puedan hacer a Hamilton y a Mercedes, pues mejor, ¿no? Y si hay que usar los abogados y los despachos para eso, pues Red Bull tiene experiencia. En fin, esas son las tres cosas, ¿vale? Que yo creo que busca Red Bull, más allá, insisto, de la posible sanción a Hamilton, que es una de las tres, el mirar que estudie la FIA, que estudie la Fórmula 1, lo de los límites presupuestarios de los equipos, y que, por supuesto, la siguiente maniobra que haya entre Hamilton y Verstappen, si hay que tirar a favor de alguien, sea a favor de Verstappen, ¿no? Que fue claramente la víctima en el accidente de Silverstone. Pero bueno, esto ya digo, son mis suposiciones de lo que se va a investigar mañana, ¿vale? Tengo curiosidad, o sea, le digo por aquí, los comisarios que revisaron el caso, ¿vale? Esta es la gente a la que tenéis que insultar si sois absolutamente anormales, si no estáis de acuerdo con la decisión que se tome, ¿vale? Emanuel Epirro, expiloto de Resistencia, Dennis Dean, Nis Seti, Eric Kousil y Luis Baglain. No te preocupes, yo tampoco conozco a ninguno. Emanuel Epirro me sonaba, pero hasta de motos, y yo no sigo motos, así que imagínate cómo estoy puesto, ¿vale? Los nombres y cargos de todos los asistentes que el competidor tiene intención de solicitar deben ser proporcionados por escrito antes de las 5 del miércoles 28. Ah, pues ya ha tenido que ser esto. La esta de los nombres, ¿vale? Luego la reunión es al día siguiente. Bueno, amigos, pues esto es lo que hay. Esto es lo que hay en la Fórmula 1. ¿Qué tal? ¿Qué os parece? ¿Os gusta la competición? ¿Os gusta? ¿Crees que acabará algún día esto? O sea, sinceramente, más allá de que estéis de acuerdo con la sanción o no, ¿no os apetece un poquito de que ya se hable de otra cosa? Me recuerda un poco a los peores momentos de Vettel y Hamilton en Canadá 2019. ¿Os acordáis aquella maniobra? Que fue la gente súper pesada, súper pesadísimo todo el mundo. ¿Sabes qué cosa más pesa, Dios mío? ¿Cuántas semanas de turra con la maniobra de los 5 segundos? Esta me recuerda un poquillo, ¿vale? Aunque para mí aquí sí que hay mayor parte de responsabilidad, evidentemente, en Luis Hamilton. Pero bueno, que esto, que es el temita de la semana, ¿vale? Ya volveremos mañana con Porrafons Molera, con Bolidos, con Habital, hablando de Silveston, los apuntes, todas las cositas. De Silveston, no, perdón, de Hungría, de Silveston. ¿Veis cómo no acaba nunca? Me he quedado estancado en Silveston, es terrible, me he quedado estancado en COPS. Ahí me he quedado. Nos hemos quedado todos estancados en COPS. Vamos a hacer una peña, ahí, de seguidores de este canal. Y nos vamos a quedar ahí, a vivir, ¿vale? Porque es nuestro sitio de confort, básicamente, podríamos decir. En fin, que eso, ¿vale? Que me apetecía comentar esto con vosotros. Eso, decidme en comentarios. ¿Qué creéis que va a pasar? No lo que queréis, ¿vale? Que yo sé que todos tendréis vuestra opinión súper encarnizada y no tengo ganas de discutir de ello porque ya digo, ya hice los apuntes, ¿vale? Los apuntes. Ahí sí podéis debatir de ello, ¿vale? Aquí, a ver, haced lo que queráis mientras sea con respeto. Pero no me interesa tanto el qué queréis que pase, sino el qué creéis que va a pasar. Sinceramente, conociendo los precedentes de la FIA, ¿qué creéis que va a pasar? De las tres opciones, ¿no? Sanciona a Hamilton, yo no lo veo. Apertura de estudio, digamos, reestudio de lo del límite presupuestario a la hora de accidentes o más presión sobre Hamilton. Eso se va a conseguir, creo, de forma indirecta, ¿vale? Evidentemente no lo van a confirmar, no va a salir la FIA a decir, bueno, la decisión que hemos tomado es mirar con lupa partidora a Hamilton. No, ¿vale? Eso no va a pasar, pero puede ser una consecuencia indirecta de todo este follón de Red Bull. ¿Os acordáis? Red Bull, los abogados, lo que trabajaron el año pasado con lo del DAS, presentando recursos a la FIA y tal, tienen que estar los abogados de Red Bull, de los comisarios de la FIA y viceversa hasta las narices. Se ven más que entre sus propias familias. ¡E increíble! En fin, que lo dejo por aquí, ¿vale? Tenéis el canal, si os gustan los vídeos, por lo que sea, ¿vale? Yo tampoco me lo explicaría. Podéis suscribiros, ¿vale? Podéis darle a la suscripción. Es una opción súper barata, increíblemente barata. Podéis seguirme en Twitch, donde la suscripción ya no es tan barata, salvo que tengas un Amazon Prime, que entonces sí. En Twitter, donde no tengo suscripción ninguna, ¿vale? Twitter es... Le das a seguir y ya está. Si quieres, y si no, pues igual es una gran decisión por tu parte. Y Instagram... Ah, y me ha abierto TikTok. Me ha abierto TikTok. ¡Eh! Con la cabeza alta. Me ha abierto... Me entretiene TikTok. Me da igual lo que me digáis. Es entretenido. Tú lo abres, te empiezan a salir vídeos de mierda, y estás media hora sin querer de tu vida perdida. Debería ser ilegal ese funcionamiento de aplicación, ¿vale? No es legal. Que según habrás una aplicación, sin tener cuenta siquiera, te empiecen a recomendar historias. Pero, pero sí. Llevaba ya unas semanas consumiendo TikTok y ahora creo contenido de TikTok. Bueno, a ver. Resubo clips de Twitch y a lo mejor le meto efectos. El otro día le metí a un clip la cancita esta de Oh no, oh no, oh no, 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 no. Ahora sí lo estoy pasando mal contando esto. O sea... Estaba bastante seguro de mí mismo hasta que empezaba a reconocer que le estoy metiendo canciones a mí. Hostia. De aquí cuesta abajo, gente. De aquí cuesta abajo. Vosotros veréis lo que hacéis. ¡Gracias!